¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida Vean qué preciosidad traigo yo a este canal Miren qué fantasmitas tan hermosísimos ¿Y qué creen? Estoy muy emocionada Y hoy traigo una de mis prendas favoritas que es este hoodie, esta sudadera de fantasmita Porque ustedes también van a poder adquirir esta sudadera y muchos artículos más en nuestra tienda oficial de fantasmitas Que hoy oficialmente empieza nuestra cuenta regresiva y hoy es el número 6 O sea que en 6 días se va a estrenar, va a estar abierta nuestra tienda fantasmita Entonces, hoy es el número 6, pues mañana será el 5 y así sucesivamente Pero hoy empezamos oficialmente la cuenta regresiva y hoy es el día 6 de 6 Mañana será el 5 de 6, luego 4 de 6 y cosas así, ¿ok? Pero bueno, estoy súper emocionada, de verdad hasta me duele el estómago de la emoción Y yo estoy súper segura que todo lo que va a haber en nuestra tienda les va a encantar y fascinar Y van a poder usar sus prendas junto conmigo Pero bueno, el día de hoy y después de hacer nuestro anuncio parroquial Vamos a estar hablando de algo que causó revuelo hace un tiempo Creo que por allá del que será, como del 2019 Y hoy, en el año 2021, por si algo más nos faltaba en este año Pues es que regresara Sitting and Smiling Pero, ¿versión recargada? Pero no es ella, realmente está muy raro Así que vamos a ver de qué van sus videos de nuevo Y vamos a ver si hay alguna diferencia y demás Porque pues hay varias teorías locas, ya saben, por ahí, por todos lados Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal No se van a arrepentir, subimos muchos videos a la semana Y todos están súper padres Y bueno, también tengo un canal secundario que se llama Marijo2 Así lo pueden buscar todo con letra Y que otra cosa, pues síganme en mis redes sociales Si pierden mucho contenido Si no me siguen por Instagram, TikTok, Facebook y Twitter también Pero bueno, entonces ahora sí Y sin más larga esta intro de dos minutos Entonces, mi récord personal son dos minutos Lo siento, no puedo menos Vámonos ahora sí con este video Ok, así que Regresamos un poco Como dos años para atrás En el 2019, sí, más o menos Ahí fue cuando la cuenta de Sitting and Smiling De Alia Patterson O Alia Peterson Y por qué explotó su cuenta Bueno, tenía videos Pues no muy comunes Que digamos Donde básicamente Y todo su contenido se trataba de eso No decían nada más Simplemente ponía canciones de fondo En sus videos de TikTok Y se sentaba Viendo hacia un lado Más o menos como así Y sonreía Y esos eran todos sus videos Pero pues la gente comenzaba a sospechar Que hubiera mensajes ocultos en cada video Porque pues aparte Es como una psicosis Que nosotros mismos creamos Porque nos gusta encontrar cosas Donde a lo mejor no las hay Pero a veces sí encontramos cosas Donde no las había Pero sí que estaban ocultas Y entonces Oigan, si vieron que me quise acercar Simuladamente y no pude Está bien Ya me pude simularlo Entonces Básicamente por eso Se hizo súper súper viral Al punto en que Ella tuvo pues básicamente Que salir a decir Así explícitamente Oigan No me está pasando nada Simplemente me gusta hacer Pues videos así Y como que medio Desaparecerse De redes Ahora Últimamente Está causando revuelo Que al parecer Una cuenta parecida Era Pues estaba subiendo videos Este Iguales Pero que A pesar de que se parecía Mucho a Lía Pues que no era Y lo curioso Es que bueno Si ella Pues dijo Hace ya más de un año Oigan Pues no me pasa nada Así Pero daba signos extraños De que pues a lo mejor Si le estaba ocurriendo algo Porque pues le decían Oye Si necesitas ayuda Vístete de rojo Y ella Automáticamente salía de rojo Oye Si necesitas Que llamemos a la policía Básicamente Píntate los O sea El maquillaje de tus ojos Hazte lo naranja Salía con el maquillaje naranja Y así O sea Muchos comentarios Que se hacían como Bastante famosos En sus tiktoks O sea Que tenían Miles y miles Y miles De me gusta Era los que Ella hacía Ok Hacía Entonces Por eso la gente Empezó a preguntarse Estará bien Estará secuestrada Porque pues tenía Pues como que Videos muy extraños Ahora Surgió una cuenta Que se llama Didn't Wake Up Sales Y su descripción Es una carita feliz Pero Cuando tú creas Una cuenta En tiktok Casi siempre Si tú abres Tu cuenta Con google Porque se puede abrir Por ejemplo Una cuenta Desde tus cuentas google Desde facebook Y demás Si tú la abres Con google Te va a poner Como de Foto de perfil Como si tú Lo hubieras puesta La primera letra De tu nombre Es decir O sea Un ejemplo Si yo hubiera Abierto mi cuenta De tiktok Con mi cuenta De gmail Hubiera salido Una m En mi foto De perfil Porque pues Me llamo María José Entonces en esta Cuenta Se llama Didn't Wake Up O sea No desperté Y La letra que hay En su foto De perfil Es una a Y recuerden Que ella se llama Alía Entonces bueno Puede ser que Sí sea de ella Ahora solo tiene Literal Cuatro videitos Y Creo que tenía Más Estoy casi segura Que yo había visto Cinco videos Pero Ahora solamente Tiene Cuatro En sus videos No tiene Ninguna Descripción Bueno más bien Su perfil No tiene Ninguna Descripción No tiene Muchos seguidores A comparación De la millonada De seguidores Que tenía Pues en el 2019 Ahora solo Tiene 35.5 Mil Seguidores Y a pesar De que sus videos Pues tienen Más de 100 mil Visitas cada uno Pues no tiene Muchos seguidores Pero Si ha estado Como Teniendo Atención Otra vez Ahora ¿Por qué Obtiene Atención? Porque a pesar De que Si esa lía Pues luce Bastante diferente Que sí Créanme Yo estoy de acuerdo Que en un año Pues uno puede Cambiar demasiado Tener un Glow up O un Back up No sé Cómo se le dice Así como de que O te ves mejor O te ves peor Como un año Sí Pero lo curioso Es ¿Será ella Quien está subiendo Esos videos? Y si no es ella ¿Quién está subiendo Esos videos Como que con Su apariencia Nueva? ¿Sí me entienden? Yo creo que Si ella quisiera Y puede ser Subir videos Otra vez a TikTok A ella ya le conocen Por Alía Y de que hace videos Así de que se sienta Y sonríe literal ¿No? Bueno Pero fue tanto El auge Y así como que Tanto relajo Que ella decidió Como ya no subir Videos de ese estilo Y a subir normales Porque subiría Otra vez Si ya sabe ella Que subiendo videos Por su nombre Pues tendría Otra vez millones De seguidores Porque pues Muchísimas personas La conocemos Por Sitting And Smiling O Alía Patterson O Peterson Y digo Patterson O Peterson Porque En el último video Que hice de ella Pues ya hace un año Muchos me dijeron Que no era Patterson Que era Peterson Y muchos que era Peterson No Patterson Entonces bueno Por si una O la otra Pero bueno Entonces vamos a ver Estos videitos De ella Para ver Que es lo que nos topamos Como otras veces No voy a poder poner El video así con audio Porque tiene copyright O sea es una canción Normal Y como en sus videos Pasados No tiene ninguna Descripción Sus TikToks Simplemente lo sube Sin ningún hashtag Que eso es raro Que un video O así O sea tendrías Que tener muchísima suerte Para subir un video Sin descripción Sin hashtags Sin modo De que alguien Pueda rastrear Esos videos Y que tenga visitas Y pues el de ella Pues evidentemente Si tuvo Suerte Entre comillas Porque luego Si es un contenido Que TikTok Sabe que va a llamar La atención Pues lo promociona Solo Aunque no tenga Descripción Este video El primero Tiene casi 170 mil visitas Y básicamente Pues vemos Alía un poco cambiada Creo que con el pelo Diferente Tiene ahora Como fleco de lado Tiene brackets Parpadea normal O sea Pues Y sigue sentada Y sonreendo Creo que su hobby favorito Sentarse y sonreír Pero bueno Entonces la canción Pues no dice mucho A comparación De otros casos Que hemos visto Como que de repente Dan mensajes Con las canciones Que ponen de fondo Creo que en este No es el caso Vemos el siguiente Que lo subió Hace seis días Y es básicamente Lo mismo Ella está sentada Y sonriendo Con la misma posición De antes Sus manitas cruzadas Adelante Así con las piernas Cruzadas Cara hacia Un ladito O sea Como en tres cuartos Y sonriendo Y pues sí Les digo Yo la veo Igualita Hasta el mismo maquillaje Así Solamente como Su carita un poco Más finita A lo mejor Brackets Y aquí no tiene fleco Oye Pero lo tenía En el otro video Bueno aquí no tiene Lo que me hace pensar Que Y aquí no se le ve El fleco Según yo Entonces a lo mejor Serán como Videos que tenían Borradores O algo por el estilo Y decidió publicarlos acá O que alguien De alguna manera Sacó estos videos De algún lado En este tercer video Es el que tiene Creo que más visitas La vemos ahí Sí un poquito Más diferente ¿Por qué? Vean sus ojitos Se le ven un poquito Tristes a mi parecer ¿No? O sea como que Viendo un poco Hacia abajo Como que apenas Se los puede mantener Abiertos Y no es por las pestañas O sea siento Como que se ve Un poquito triste Y nosotros sabemos Que esa sonrisa Pues es falsa Digo solamente Es como para Sentarse y sonreír Pero no hace nada más Es una canción Les digo genérica Igual Aunque se llama Lock it O sea así como Enciérralo ¿Estará encerrada de nuevo? No lo sabemos Pero en esta ocasión No se ve nada de fondo Como antes se veía De que una puerta De que siempre estaba cerrada Nada Y según yo Porque otras veces Tenía como que Mensajes ocultos Ahí De que ponía un número O algo Pero creo que Esta vez No En el último video Que literal subió Hace 19 horas Volvemos a lo mismo No tiene Ninguna descripción Pero ahora Está sosteniendo A un bebé Igual yo Su mirada En este video Se la veo un poquito Apagadita Así como un poco triste O dispersa Viendo hasta un poco Para abajo La misma sonrisa Pues les digo Solamente como para Cuando sonríes En una foto Que se ve que es fingida Y no se ve A pesar de que Está sonriendo No se ve igual Que en los primeros videos En los primeros videos Se ve que a lo mejor Como que se le levanta Un poquito las comisuras De los labios De que está sonriendo más Y en esta simplemente Está como que Jalando los labios Para abrir la boca Y enseñar los dientes Por eso digo que Se le ve un poco Su carita triste Pero digo Quién sabe A lo mejor Ese es el efecto Que ella Quiere Dar ¿No? Así de que Pues estoy triste Y otra vez hacer Como que Pues el revuelo Les digo Aunque no tendría Mucho sentido De que en una cuenta nueva Hacer lo mismo Si a ella ya la conocen Por hacer eso Pero bueno Díganme ustedes Simplemente quiso Resurgir de las cenizas Quiso No sé Es que no Leaves digo Para mí no tendría sentido Pero no Para mí no tienen sentido Varias cosas que se hacen Entonces Díganme ustedes Qué opinan ¿Qué hizo resurgir? Realmente es que El mensaje que quiso dar Desde un principio No se dio Y por eso Decide hacerlo Desde otra cuenta Así O es alguien Que sí tenía Videos de ella Como guardados O a lo mejor En algún borrador Y ahora los está subiendo En una cuenta nueva Esas son mis tres teorías Que yo no puedo imaginar Díganme ustedes Qué opinan Y bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Recuerden checar Videos anteriores Que les pueden agradar Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Eso ya lo dije Y recuerden Si quieren ir viendo El sitio Cómo se va a ver Y demás En la cajita de descripción Está justo El enlace Directo a la tienda Pero de verdad Todo está precioso Los quiero mucho Y nos estamos viendo Al siguiente Besitos Bye bye Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video